¡Suscríbete al canal! 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 Nada vertical, me dijeron que apuntara así, voy a hacer así para que esto no se llene de rayas que no son necesarias. Si uno ve los movimientos verticales de la atmósfera, hay dos tipos de movimientos verticales, los ascendentes y los descendentes. Cuando hay estabilidad, predominan, esta es la altura, ¿verdad? Y los movimientos verticales descendentes hacen que se comprima el aire en los niveles bajos. Y si hay contaminantes, estos contaminantes están presentes en la atmósfera, se acumulan en los niveles bajos. Eso, producto que el aire desciende. Por lo tanto, los contaminantes, en otro sentido, no pueden ascender más allá de cierto nivel. ¿Cuál es ese nivel? Lo que hemos comentado a veces, ¿verdad? Que es la inversión térmica. Solamente hasta ahí pueden ascender. ¿Por qué? Porque está limitado por los movimientos descendentes, ¿verdad? En la parte superior. Y estos van a predominar todos estos días. Cuando hay, ahora, en otro sentido, si este es nuestro país, ¿verdad? Ahí está Antofagasta, ahí está Chiloé y ahí está la Bahía de Concepción. Cuando hay viento del Este, que en la zona norte se llama Terral, porque levanta polvo. En la zona central se llama Raco, ¿verdad? Este que sentimos en el cajón del Maipo. Tú lo debes conocer bastante bien porque entibia el ambiente, ¿verdad? Y lo reseca. Y en la zona sur se llama el Puelche. Estos son simplemente nombres locales para identificar a lo que es el viento del Este. Este viento del Este hace que descienda por las laderas de la cordillera, dada la geografía de nuestro país, y comprima aún más el aire en los niveles bajos. Estos dos factores, el aire descendente y la sobrepresión producto del viento del Este, hacen que aumente lo que se llama... Aquí, esto que es el movimiento descendente, se le llama subsidencia, es decir, aire descendente. Cuando tenemos aire que asciende, a ese movimiento ascendente se le llama convección. Lo que no tenemos estos días es justamente esto. No tenemos convección, por lo tanto, predominan los movimientos descendentes del aire, lo que comprime justamente el aire en los niveles bajos. Y si hay emisiones, se acumulan los contaminantes y tenemos esta mala calidad del aire en diversos sectores de nuestro país. Hasta anoche teníamos mala calidad del aire ahí en Talca, muy, muy altas las concentraciones en categoría de preemergencia. Lo mismo en la zona surrautral, tú estuviste ahí en la región de Aysén, ¿verdad? Sí, un olor a calefacción, a leña impactante. El producto que el material disponible para la calefacción es la leña. No hay otro sistema, se está implementando eso mediante el Ministerio de Medio Ambiente gradualmente, pero es un proceso lento, ¿verdad? Que hay subsidios para la adquisición de nuevas tecnologías de calefacción, pero eso es un proceso lento, porque no otras personas están preparadas para cambiar su sistema de calefacción. Pero sí se pueden tomar medidas, como lo comentamos ayer, para evitar que se acumulen, aumenten en demasía, ¿verdad? En exceso estos contaminantes. Don Jaime, ¿esto podría explicar por qué en nuestro país 240 personas mueren por millón de habitantes? Porque nosotros ayer hablábamos con un especialista en salud y comentábamos precisamente las cifras de Sudamérica Report, The Off-Lancet Countdown, que decía que Chile es el país de Sudamérica con más muertes por contaminación. ¿Esto precisamente es debido a lo que sucede generalmente en nuestro país, que usted explicaba que debido a la geografía se generaba el viento puel, el celraco, etcétera? Exactamente. Explica por qué tenemos tantos episodios de mala calidad del aire, porque nuestro país durante los periodos de invierno, en donde hay más bajas temperaturas, el 70% de ese periodo, de ese periodo de invierno, ¿verdad? Está presente estas altas presiones. Estas presiones que son subtropicales semipermanentes están en el 70% del periodo de invierno, cuando las temperaturas son más bajas, ¿verdad? Presente en nuestro país. Debido a la geografía, a la ubicación, ¿verdad? En relación a la circulación planetaria. Y eso hace que tengamos permanentemente mala ventilación en los periodos de otoño e invierno. La gente se va a preguntar, oye, pero lo que pasa es que en invierno llueve y vienen los frentes y se ventila. Eso hace que las precipitaciones en la zona central del país sean tan infrecuentes durante los periodos de invierno, con mayor razón cuando hay periodos la niña, como este esto que se avecina, ¿verdad? Al final del invierno y al principio de la primavera, el proceso de instalación, se refuerza esta estabilidad y eso hace que las mañanas sean más frías, cuando está más baja la temperatura en el periodo de invierno, por tanto se utiliza más calefacción y se tienen más emisiones de contaminantes debido a este factor meteorológico, debido a la ubicación de nuestro conteniente en el planeta, debido a la circulación general. Es decir, una serie de factores que hacen que las condiciones de ventilación no sean lo suficientemente buenas como en otras partes del mundo. Claro, de todas maneras, la Organización Mundial de la Salud ya dijo que un 99% de la población a nivel mundial respira aire, que no es precisamente de la calidad que sugieren las guías que esta propia organización ha de alguna manera anunciado. Entonces, claro, uno se pregunta por qué en nuestro país tenemos más muertes por contaminación, pero en realidad lo cierto es que en prácticamente todo el planeta también estamos teniendo ahí consecuencias de estos gases de efecto invernadero que generan también contaminación. Otro factor, Maca, para cerrar el tema que es re importante, todos estos sistemas son respaldados también por la componente oceánica y nuestro país está expuesto a la corriente de Humboldt, que tiene dos cosas. Una que aumenta la estabilidad de este anticiclón, estas altas presiones permanentes, pero por otra parte, desde el punto de vista positivo, agrega nutrientes al océano que favorece la biodiversidad oceánica marina en nuestro país y lo prepara, ¿verdad?, para ser un país que tiene una riqueza en cuanto a su biodiversidad marítima en el sentido económico, en el sentido medioambiental, en sí. En fin, por lo tanto, tiene dos lados, dos caras esta corriente de Humboldt. Aporta oxígeno y nutrientes y, por otra parte, aporta estabilidad que no es tan bueno para nuestro país y aguas frías en el borde oceánico de Chile. Eso. Bueno, hemos tenido varios días con heladas matinales, producto de esta misma estabilidad, pero... Dos horas de frío para ser más precisos. Claro, acá con mucho frío, pero hay en otros sectores del planeta que han estado con un calor, don Jaime. Absolutamente contrario. Que ni le cuento. Ahora, tenemos una noticia de último momento, así que vamos a interrumpir esta información, precisamente porque hemos tenido un movimiento telúrico en Coquimbo. De hecho, estamos viendo ahí las imágenes precisamente de la serena y acá ustedes pueden ver en la pantalla precisamente dónde se ha generado este sismo, referencia a 6 kilómetros al sudeste de Ovalle a las 10 de la mañana de este 18 de julio. Estamos hablando de la latitud de... Claro, una magnitud de 4.2. En este sentido, claro, no fue un sismo tan fuerte como nosotros hemos registrado en nuestro país. Estamos súper acostumbrados, tenemos más de 20 sismos en general en promedio al día en el territorio nacional, pero claramente esto es un indicador de que estamos en un país multi amenaza, don Jaime. Exactamente. Sí, en general siempre tenemos estos movimientos telúricos. Un país vulnerable en el sentido de que estamos expuestos a fenómenos meteorológicos que son muy diversos por la extensión geográfica, entre esos los tornados, los más destructivos, afortunadamente no en su máxima categoría, a esta actividad telúrica permanente, ¿verdad? Que, dada la geografía de nuestro país, dos placas ahí que se juntan, la placa de Nazca y la placa continental sudamericana. La placa de Nazca subduce, la placa continental, es decir, se mete por debajo y comienza este remesón. Claro, cuando después de que no hay un avance, esta placa, ¿verdad?, se acumula energía y cuando logra avanzar se libera esa energía a través de lo que conocemos como un movimiento telúrico, un sismo, en fin, o un seísmo también se le llama, ¿verdad? Entonces eso hace que se produzcan estos movimientos. Y claro, mientras más frecuentes, se estima que se libera más energía y no se acumula para generar un gran terremoto ya, como lo fueron los terremotos del año 2010 y otros, ¿verdad?, a través de la historia. Claro, de todas maneras, esto es algo que está en desarrollo. Sin duda, a medida que vaya pasando el transcurso del día, vamos a tener, de todas maneras, las cifras donde puedan indicar si es que algunas personas salieron damnificadas producto de este movimiento telúrico. Ojalá que no. Que nosotros tengamos sismos, en general, varias veces al día, no quiere decir que no se puedan generar complicaciones. Es algo que vamos a estar ahí monitoreando, sin duda, aquí en Megatiempo. Bueno, vamos con el pronóstico, don Jaime, para poder hablar de las condiciones que se vienen para este... El día viernes 19. Bueno, aparte de las marejadas, que ya lo decíamos, ya está anunciada en prácticamente casi todo el territorio nacional. Claro, porque el hecho de que haya estabilidad y que haya viento del este, no significa que este viento del este no sea importante. Entonces, dadas las condiciones atmosféricas de la posición de la alta, en fin, que está muy metida hacia el sur, raro para la época de invierno, pero sí típico de estas condiciones de bloqueos y que, más en esta perspectiva de instalación de la niña, hacen que cambien un poquitito las condiciones y se refuerce este viento del este, generando esta marejada, ¿verdad? Ahí en área oceánica. ¿Qué va a pasar en la zona norte el día viernes, el último día hábil de la semana? Viernes 19 de julio. En Arica se conservan las condiciones estables con abundante nubosidad, sobre todo al comienzo de la jornada. Cielos cubiertos en Arica, Iquique, Antofagasta. En todos los casos varía anublado durante la tarde, con mínimas entre 13 y entre 14 y 12 grados. En Arica la jornada comienza con 13 grados, en Iquique con 14, 12 grados ahí en Antofagasta. Por la tarde, 17 grados de máxima en Arica, en Iquique también 17 y en Antofagasta 16 grados. Algo distinto es el panorama ahí en la región de Atacama, que va a presentar el cielo cubierto gran parte de la jornada en la costa. Sin embargo, al interior, al comienzo de la jornada va a tener el cielo cubierto más o menos hasta 60 kilómetros hacia el interior, pero durante la tarde esto varía a nubosidad parcial desde el sector centro, desde la depresión intermedia hacia la cordillera. Es el caso de Copiapó, que varía de cubierto a despejado, 8 y 18 grados las temperaturas extremas. En la Serena, cambia el panorama debido a que el cielo va a estar cubierto, cambia el panorama durante la mañana. Cielo cubierto, 10 grados la mínima, ya completamente alejado a situaciones interiores que llegó a tener hasta 4 grados de mínima y la máxima se empina debido justamente a la abundante nubosidad en el transcurso de la jornada hasta los 13 grados Maca. El resto de la región de Coquimbo va a presentar la misma condición, la abundante nubosidad baja durante las primeras horas de la mañana, varía nublado en el transcurso del día con ambiente de baja temperatura en términos generales Maca. Ya, o sea, esa nubosidad baja, de todas maneras tener precaución porque se pierde un poquito la visibilidad cuando tenemos esas nubes que están tan cercanas a la superficie terrestre. Particularmente en la región de Atacama, costera, ¿verdad? Y hasta bastantes kilómetros hacia el interior, hasta 40, 50 kilómetros con nieblas. Particularmente, ahí hay cuestas, ¿verdad? Tanto en la región de Coquimbo como en la región de Atacama. Es decir, rutas que van sobre el nivel promedio de elevación del terreno. Así que mucha atención en esos sectores porque se pierde muchas veces la visibilidad completamente. Sí. Vamos a la zona central de nuestro país. Ya lo decíamos, hay varias personas que ya se acercan el fin de semana y viajan precisamente ahí con la familia. Pero, ¿tenemos la misma condición de la región de Coquimbo? ¿Cielo nublado en Valparaíso? Exactamente. Cielos cubiertos al comienzo de la jornada, varía nublado en la tarde, se regula la temperatura en 8 grados, 13 grados la máxima, ambiente fresco, ambiente de baja temperatura prácticamente la totalidad del día. Hacia el sector interior de la región de Valparaíso, también con cielo nublado, las máximas llegan hasta los 17 grados ahí en San Felipe, 16 grados en Quillota, lo mismo y allí. Así que un día fresco en los sectores interiores y de baja temperatura en sectores costeros. En Rancagua, con cielo cubierto al comienzo de la jornada, 4 grados la mínima, 13 grados la máxima. La misma condición, ambiente de baja temperatura porque predomina la estabilidad saturada, eso significa que hay ambiente de baja ventilación y abundante humedad que genera esta novedad. En Talca, el cielo cubierto con nieblas maternales, la mínima a un grado, muy baja la temperatura, además la sensación térmica más baja producto de la alta humedad en esta niebla, también restricciones de visibilidad importantes en la región del Maule, la máxima, apenas llega con mucho esfuerzo hasta los 10 grados, situación muy similar e incluso más baja en Curicó que no sobrepasan los 8 grados de máxima. En Chillán, en Los Ángeles, el día jueves tuvimos un paso frontal que nos dejó los cielos nublados. Ya en la zona de Ñuble y también de Bío Bío con altas presiones de características frías lo que deja los cielos despejados, eso hace que baje la temperatura. Helada maternal en Chillán con 0 grados, 14 grados la máxima, cielo despejado, libre de nubes, ausencia de nubosidad, soleado, pero con baja temperatura. Un grado a la mínima en Los Ángeles, ahí en el interior de la región del Bío, 13 grados la máxima, cielos despejados, ambiente seco porque está la alta presión instalada, eso hace que no se forme la condición de niebla maca debido a que el aire es seco en esta alta presión de características frías que acompañan el sistema frontal que pasó ahí el día jueves por la zona central del país. Y hablando del sistema frontal, ¿vamos a seguir con precipitaciones en la zona sur o estas ya fueron como una estrella fugaz, digamos? Veamos qué pasa en la zona sur porque se instalan las altas presiones. Si usted pensaba que esto era el desierto de Atacama con estos cielos despejados, no. Es la zona sur del país que se instala, en donde se instala esta alta presión de características frías, esta alta dinámica migratoria, es decir, la que acompaña al frente que fue de características débiles y nos deja con estos cielos despejados. Eso sí, nos deja con estas bajas temperaturas matinales. En Concepción, para hacer la costa, baja temperatura, 3 grados la mínima, 12 grados la máxima. Completamente despejado. En Temuco, un grado bajo cero, 11 grados la temperatura máxima. Ambiente de baja temperatura, tanto al comienzo de la jornada como durante todo el transcurso del día viernes. Cero grado en Valdivia al comienzo de la jornada, 9 grados la máxima. Muy frío el ambiente ahí en la zona ya de los ríos y también de los lagos. 2 grados de mínima en Portomón, sobre cero, 8 grados la máxima, con cielo despejado. Hacia la zona sur-autral, ahí entre nubes y sol la región de Aysén, pero en Punta Arenas con mínima de 3 grados, máxima de 6, cielo cubierto, sin precipitaciones, MAC. Eso, vamos a territorio tricontinental. Vamos a Chile insular, tricontinental, de ultramar. Eso, eso, eso. En fin, Rapa nubes con cielo nublado, sin mayores cambios y sin mayores cambios en lo que resta del fin de semana tampoco, porque va a presentar permanentemente abundante nubosidad. Por ahí por el domingo aparece con mayor claridad el sol entre nubes, pero para el día viernes con 17, 21 grados, cielo nublado en Juan Fernández, con cielo cubierto, viento sur-sur-este, hasta 75 kilómetros por hora, producto de esta situación, de estabilidad y la posición geográfica o de la atmósfera sobre esa zona geográfica, hasta 75 kilómetros por hora. Eso mantiene, pese a la velocidad, las temperaturas bajas. 10 y 13 de las extremas en Villa de las Estrellas, ahí en Isla Rey Jorge, en la península antártica, un poquito más hacia el norte del extremo de la península, 4 grados bajo cielo a la mínima, 2 grados bajo cielo a la máxima, nubosidad parcial, como pocas veces. Ah, mire el cambio usted entre la zona central ahí, Juan Fernández, y la península antártica. Es una isla al norte de la península antártica ahí en vierce. Este es un regalo. Unos rayitos de sol acompañados de nubes, pero igualmente. Este solcito, este solcito, algo, algo logra abrigar al ambiente. Si no, esta temperatura sería más baja que lo que estamos planteando ahí de 4 y 2 grados bajo cero en Villa de las Estrellas y Maca. Bueno, y en Santiago, hay muchos que nos preguntan también cómo va a estar el fin de semana, pero hablemos de este viernes. Hablemos de este viernes y hablemos de la región metropolitana. Claro, ahí en la provincia de Chacabuco, Colina, va a presentar cielo cubierto, va a variar a escasa anomalía, prácticamente despejado, con mínima de 5 grados, 18 grados la máxima. Yo diría que es una temperatura agradable para estar en pleno invierno, con solcito en la tarde, ¿verdad? Con cielo cubierto al comienzo de la jornada, como restos de lo que fue esta condición de cielo cubierto el día jueves, para el día viernes se extiende hasta el amanecer. La misma situación en el resto, varía de cubierto a despejado, ¿verdad? Con solcito en la tarde, digámoslo en términos prácticos, ambiente soleado en la tarde, 6 y 17 grados las extremas ahí en Melipilla, en Buin, con mínima de 3 grados, algo más fresco, ¿verdad? 16 grados la máxima y en el cajón del Maipo, en San José de Maipo, mínima de 8 grados, máxima de 15. Si usted quiere ir a la... Esta mínima es bastante mayor a otros sectores como Buin, por ejemplo, Paine, que tienen ahí. porque está afectada por esta circulación del este, este aire descendente que sobrecalienta, ¿verdad? Comprime la atmósfera y logra aumentar la temperatura en el periodo nocturno porque va a estar cubierto y eso hace que, esa mezcla, hace que la temperatura no sea tan baja porque hay estabilidad. Si hubiese en estabilidad, la temperatura de San José de Maipo sería notoriamente inferior al de las otras partes, ¿verdad? a las otras provincias de la región metropolitana. Y el centro de la ciudad, con mínima de 6 grados, máxima de 17, varía de cubierto a cielo despejado. Malas condiciones de ventilación debido a la estabilidad. Esa misma estabilidad es lo que hace que, lo que preguntaba Maca, ¿verdad? ¿Por qué tan alta en San José de Maipo si es cordillera? Porque estamos con estabilidad y eso significa que en altura los niveles bajos de la tropófera la temperatura aumente en vez de disminuir con la alta. Y don Jaime, usted dijo que existía la probabilidad, es decir, puede que sí o que no, de algunas gotitas de agua este domingo. Pero esa probabilidad, Maca, se aleja, se aleja prácticamente en su totalidad. Prácticamente las posibilidades de precipitaciones que se habían señalado como probabilidad baja para el día domingo prácticamente desaparecen. ¿Por qué? Porque esta baja segregada que era la que podía producir las precipitaciones el día domingo, se aleja y además se debilita y eso hace que desaparezca prácticamente, prácticamente, porque es una baja segregada, tiene su comportamiento un poquito aleatorio, ¿verdad? No tiene una trayectoria fija, muchas veces se queda estancada, a veces se devuelve hacia el océano, se disipa, a veces se mete rápidamente, en fin. Lo concreto es que mañana viene San Santiago, va a variar de cubierto a despejado, a 6 y 7 grados las temperaturas extremas. El sábado, apto para cualquier panorama en ambientes exteriores, outdoor, como usted quiera decirlo, cielo despejado. La mañana un poquito fría, bueno para el deporte, pero hay que ver la calidad del aire, 18 grados la máxima probable. Eso mismo, la calidad del aire. Cambia el panorama radicalmente, 5 y 12 grados las temperaturas extremas. ¿Baja la temperatura, Dios mío, en la tarde? Varía de cubierto a nublado, eso significa que da la posición más baja en el invierno, se recibe poca radiación, por lo tanto, el día calienta poco, digamos de esa manera. 12 grados la máxima, el día lunes al contrario, 3 grados la mínima, 19 grados la máxima. Vamos a tener alternancia en el día a día, ¿verdad? Esta variabilidad interdiaria nos va a dar panoramas muy distintos, 5 y 13 grados el día martes con cielos nublados. Así que, un día para unos, otro día para otro, en cuanto a las temperaturas, la nubosidad, la visibilidad, la luminosidad al día, en fin, para todos los gustos, Maca. Eso, bueno, quiero llevarlo al norte de nuestro país, don Jaime, porque mire esta imagen, una camanchaca, pero esta es una impresionante avalancha de camanchaca que nos manda Rafa ahí, desde, de todas maneras, ahí la región de Atacama, desde Cofiapó, precisamente, que es algo bastante habitual, ¿verdad? La camanchaca en general se mueve desde el libro hacia los vallas, ¿no? Claro, esos son nubosidades bajas, pegado al piso, que es una niebla, que en quechua se dice camanchaca, que significa oscuridad, ¿verdad? Así lo decían los quechua, hay oscuridad en el ambiente, esta niebla, en términos técnicos, está muy pegada a los cerros, ¿verdad? No logra, no logra seguir avanzando, porque lo toma un efecto que se llama el efecto Fóen, ¿verdad? Y eso hace que se corte ahí, terminando el cerro de esta niebla en la región de Atacama. Bueno, con esto nos despedimos, que estén bien. Chau, chau. 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 Chau.